Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Fabio Velasquez, acá en un nuevo video. Espero que estén muy bien, porque yo también estoy muy bien. ¡No! ¡Erre! Y el video de hoy, gente, va a tratar de recrear dos goles de la selección paraguaya. Elegimos como tres más o menos para recrear. Elegimos más o menos tres goles para recrear, que les voy a mostrar a continuación. Y nada, y si les gusta demasiado, vamos a traer una segunda parte cuando esté por empezar la eliminatoria. ¡Siii! ¡Siii! El primer gol que vamos a recrear es el gol de Salvador Cabañas a Colombia. Así que acá les dejo el clip y nada, va a estar medio difícil, pero ahí vamos. Ahora, de Paraguay con pelotazo largo para Cabañas. Buscando en la pelota Cabañas. Cabañas para la suerte con los corris para los largos, tiró. ¡Vol, vol, 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 vol! ¡Vol, vol, vol, vol! Cabañas, un cambio en la pelota Cabañas. Cabañas para la suerte con los corris para los largos, tiró. ¡Penal para Olimpia! Gente, voy a cambiar de ángulo la cámara para que se vea mejor la comba, ¿ok? Vamos a probar hacia el otro arco, ya que acá el viento no nos favorece y le da la comba hacia el otro lado. No es lo que buscamos. ¡Vol, vol, vol! Ahora, de Paraguay con pelotazo largo para Cabañas. Buscando en la pelota Cabañas. Cabañas para la suerte con los corris para los largos, tiró. ¡Vol, vol, 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 vol! ¡Penal para el cuadro Cabañas, Cabañas, Cabañas! ¡Sorprende el arquero Julio! ¡Lo manda con la pelota y todo dentro de largo! Orly ya acertó el suyo, así que me toca a mí. Y ahí les va. ¡Celoador Cabañas! ¡Sí! ¡Ya empezamos! ¡Más o menos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lesión, lesión! ¡Cambio! ¡Gol! ¡Está todo dentro del arco! ¡Lo vio el sacvalle Cabane! ¡SIIIIIIIIIIIII! ¡O fincha! Nenea 1x un penoteo largo para Cabane un cambio en la pelota Cabane Cabane para la 7 con los corris para largo ¡TiRO! Se prepara el bicho señores y señores Así va el bicho, la tiene el bicho, el bicho tira De deportivo, te metan El bicho Sale al terreno de juego Y la afición lo quiere El equipo ahora de Paraguay Con pelotazo largo para Cabaña Buscando en la pelota Cabaña El segundo gol que vamos a recrear Es el gol de Romero a Chile De Oscar Romero a Chile Fue un golazo así que ahí vamos, va a estar difícil también Carga Paraguay, Moreira cruza con la zurda Va Romero, 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 Romero Vamos a ver Carga Paraguay, Moreira cruza con la zurda Va Romero, 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 Romero Moreira cruza con la zurda Va Romero, 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 Romero Vamos a ver Carga Paraguay Moreira cruza con la zurda Va Romero, 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 Romero Moreira cruza con la zurda Moreira cruza con la zurda Va Romero, 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 Romero Romero, Romero, Romero Vamos gente, no dejen su like para acertar, vamos Falta poco, falta poco Vamos a ver Carga Paraguay Moreira cruza con la zurda Va Romero, 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 Romero De Paraguay, 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 Paraguay Huevo lanzado, huevo, huevo lanzado Viral hablar Grosso Señoras y señores Y el tercer gol que vamos a recrear Es el gol de Derles González a Qatar en la Copa América En la Copa América pasada Va a estar difícil también Pero vamos, vamos Ahí está el bicho practicando Si Va a salir, va a salir, va a salir el tiro Vamos bicho, el bicho a colocar Vamos a tirar Vamos gente, vamos Para González, pegue desde si le gusta Va González Cobre, que le pasa a nuestro arquero Nunca ataja nada O sea, nunca habló ese arquero Hoy se puso arquero y ataja de eso Que falta el respeto Casi la Chalmiron la metió para González Pegué de si le gusta Va González Golazo Gol 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 Vamos viene Orly A seguir intentando Vamos Orly Uh A ver Se va frenando ahora Almirón Engancha a Almirón La metió para González Pegué de si le gusta Va González Golazo Gol 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 Golazo De Paraguay 10 minutos Tremendo bombazo De González Gol Gol De González Pegué de si le gusta Va González Gol Gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Paraguay! La metió para González ¡Peguéle si le gusta! ¡Va González! ¡Golazo! ¡Gol! El comandante Bueno gente, finalizamos por hoy Estuvo un poco duro grabar el video Tratamos un poco Porque somos medio picaneros Ahí está el bicho Cansado, pero valió la pena Espero que dejen su like por el comandante Y por Orly ¡Claro que sí papá! Mancando, ¿eh? La magia, la magia A ver la magia ¡Sí! Directo a la Juve Como saben gente, nuestros Instagram van a estar en la descripción El de Orly, el de Gabi y el mío, ¿ok? Y no olviden suscribirse gente para seguir creciendo Y recuerden que si les gusta mucho el video Vamos a traer una segunda parte Cuando esté por empezar las eliminatorias Cuando se acerque el partido de la Albi Roja Si Orly acierta el travesaño Le va a mandar a hacer un reto A el bicho ¿Ok? Así que Orly Es todo tuyo el travesaño Orly Atención Orly a colocar para finalizar el video Orly Señoras y señores ¿Qué pasó? ¿Te salvaste? Ah, sí, me salvé La próxima La próxima Ok, para la segunda parte Para la segunda parte Ahí está Nos vemos en unos días con un nuevo video Suuuu Gracias por ver el video.